Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. Las reformas laborales de PSOE 2010 y de PP 2012, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, las han empeorado y mucho. Con el paso de los años, hemos podido corroborar que estas leyes han reforzado el poder que durante décadas se le ha ido otorgando a la clase empresarial, a las patronales. En detrimento de los derechos y libertades conquistados con tanto esfuerzo por quienes siempre, sin excepción, pagan las consecuencias de estas medidas. Leyes, que no olvidemos, no son impuestas por acción u omisión por la muleta del sistema, la clase política en toda su variedad de ideas y opciones dentro de los parlamentos burgueses. Las reformas laborales están hechas a medida de unos pocos y en contra de la dignidad del resto, que somos la gran mayoría. Sus reglas del juego, diseñadas y pactadas por quienes tienen que salir ganando siempre, están concebidas para que precisamente estemos donde estamos en estos momentos. Tras décadas de recortes y retrocesos sociales y laborales, estas reformas criminales han fomentado la precariedad laboral, la temporalidad de los contratos que impiden a las personas poder planificar un proyecto de vida propio, han facilitado que los índices de paro suban, afectando especialmente a las mujeres y a los más jóvenes, y han propiciado que miles de trabajadores pierdan la vida mientras trabajaban. Las promesas de derogar ambas reformas de quienes aspiraban a gobernar se han quedado en derogar solo la más lesiva, la de Mariano Rajoy. Es decir, como si la de Zapatero no hubiera abierto la posibilidad al PP de endurecer las medidas contra la clase trabajadora en 2012 con la suya. Y posteriormente, en hacer unas reformas a las reformas, es decir, tocarla lo menos posible, para justificar una promesa electoral más incumplida. Para colmo de todo esto, y ante la difícil situación de miles de personas trabajadoras en el Estado español, agravada en el último año a causa de la pandemia de COVID-19, hemos tenido que asistir al vergonzoso postureo mediático de ministras de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, participando en las movilizaciones convocadas por los dos grandes sindicatos del régimen. Estos agentes sociales, como gustan llamarse en los últimos tiempos, han sido decisivos en la puesta en marcha de estas reformas laborales contra la clase trabajadora. Nosotras no podemos estar más en desacuerdo con esta nueva traición a tantas y tantas personas que, por un lado, confiaron en grupos o formaciones que prometieron acabar con la situación que venimos arrastrando desde hace años, y por otro, con la actitud hipócrita de quienes son parte del problema y no parte de la solución. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.